Bueno, oh, suplex. Yo creo que aquí le va es bastante obvio. Oh. No, papá. El actual campeón de Estados Unidos. Bueno. Tiene mucho que decir al respecto de cómo se comporta. Oh, de cabeza directamente que azotó. Uno y dos y drrr. De esa familia, de esa familia hablamos el viernes de LWO, que la cosa está bastante fea también para ellos. Oh, qué impacto, la Michinoku. Y sin embargo, la cuenta de tres no llega para la leyenda. Dominic Misterio. Buenas patadas en la espalda. Vamos, vamos, Rey. Vamos, Rey. Esto es por ti. No hay nadie en casa. No entra la llamada. Directamente en la rodilla. Lo tiene abajo. La rodilla otra vez. Esta vez al rostro. Uno y dos.